5 a 3, la pizarra favorece al equipo rojo. A continuación, alondran Nora González contra la Pantera de Nisdobo. ¡Concentrados! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Nora González, su primera experiencia en el nuevo circuito de los vagones industriales. ¡Arriba, arriba! ¡Abajo ahora! Más rápida, dicen los primeros metros. ¡Levantalo! 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 En este territorio, en este lugar estaba el antiguo circuito de los contenedores explosivos. ¡Ay, escalera! ¡Ahora no! ¡Escalera! ¡Escalera, la escalera! En aquel momento, se disputaba de día en la cuarta temporada, en la quinta y en la sexta de noche. Y ahora este maravilloso recorrido tiene la ventaja la Pantera, ya más familiarizada con cada etapa. ¡Izquierda, derecha, derecha! ¡Y el cable, el cable, el cable antes de lanzar! El recorrido para la Nona, escuchando las indicaciones de Yamilet Peña, la importancia de la ayuda, por supuesto. ¡Fuerte, fuerte! Aquí es fundamental todo lo que pueda decir un atleta, desde la parte de afuera. ¡Viva! ¡Marcón! ¡Ya estamos llegando! Tenís las últimas dos rastreras. ¡Bajita, bajita! ¡Cuidado con la rodilla! ¡Cuidado con la rodilla! ¡Sube la escalera, Nona! ¡No, pante, vamos, pante! ¡Ya saliste ya! ¿Cómo lo está viendo usted de la casa? Ya puede imaginarme. ¡Eso es! ¡Incrito a rodar! Estudiando cada etapa, cada recorrido. ¿Dónde se puede desarrollar velocidad? ¿Dónde no? ¡Tenís con los aros! ¡Derriba! ¡El cubo con el tótem! La había pasado en la carrera anterior. ¡Ah, pues! Un par de veces. ¡Toca el tótem, Nona! ¡Toca el cubo ahora! ¡Muy arriba el lanzamiento! ¡Vamos a ponerlo encima del cubo! ¡Mucha parábola! ¡Continúa el tiro! ¡Tenís! ¡Derriba la pantera! ¡Regresa Nona! ¡Lanza Nona! ¡Se cae el tótem! ¡Tiene que colocarlo nuevamente! ¡No se cayó el cubo, pero sí el tótem! ¡Nona, fíjate cómo estás agarrando el aro! ¿Cómo estás agarrando el aro? ¡La pantera tiene la ventaja en la primera etapa! ¡Nona se va acomodando! ¡Ya derriba 12! ¡Quiere rugir, Denise! ¡Dónde está tu mirada! ¡Lanza Denise! ¡Derriba Denise! ¡Nona, mucha apura de lo que estás haciendo! ¡Respira! ¡Vas arriba! ¡Nona! ¡Derriba a Nona! ¡Le queda un tótem! ¡Denís! ¡Pantera! ¡No va! ¡Venga, Nona! ¡Venga, venga, venga! ¡Le queda un cubo en el área de la puntería! ¡Derriba el cubo y el tótem! ¡Nona tiene que levantar todo nuevamente! ¡Ya con eso se acabó! ¡A colocarlo en esa pequeña plataforma circular! ¡Denís por el cuarto punto! ¡Por el cuarto punto! ¡Allí está! ¡Cinto a cuatro! ¡La pizarra! ¡Ruje la pantera! ¡Las piedras de área de la puntería! ¡Se acerca en el marcador el equipo azul! ¡Un punto la diferencia! ¡Halaго en ese momento! ¡Felicidades de la presencia! ¡Felicidades de la эта! Aquí realmente todos se definieron en la puntería. No se midieron los primeros dos puntos. Cada vez la puntería se va haciendo más lejos, más alta, más retadora. Y bueno, es ajustar. Ahorita ya la pude ajustar mejor con unos tips de mi equipo y se pudo dar el punto. ¿Cuáles fueron los tips que te dieron? A mí se me da muy bien esta puntería de aros, normalmente. Pero especialmente cuando es de meter, los aros de meter. Entonces ese tip fue como si lo fuera a meter en vez de dar recto. Porque esta puntería me queda muy alta. O sea, yo la veo así. Entonces si lo doy así, se me va para abajo el aro. Entonces es como si lo fuera a meter. Demis, por último, ¿qué piensas del beneficio que se está peleando el día de hoy? Tú precisamente sabes perfectamente lo mucho que les puedan ayudar esos masajes después de hexatlón. Tú ya viviste varias veces esta historia. ¿Qué tal te vendría? Me vendría, me caería como perlas, la verdad. Yo todo el tiempo estoy haciendo ejercicio de lunes a sábado. Y de hecho, me hago una meta, siempre darme dos veces al mes masajes deportivos. De por sí. Entonces para mí es muy importante este beneficio. Aparte que las medallas están en juego. Y más que tener una, es que no se la lleven las rojas. Porque al final yo soy solamente un azul. Entonces evitar es a toda costa. Y bueno, el beneficio está increíble. Y creo que me imagino también sientes como todo ese peso de las mujeres que han pasado por hexatlón y poder representarlas de la mejor manera, ¿no? 100%. Ha habido pocas azules campeonas. Entonces yo definitivamente me quiero meter en esa lista. Perfecto. Todo el éxito, Demis. Gracias. Familia Hexatlan Marcador está 5 y 4 a favor de los rojos. Les recuerdo a ustedes en casa, hoy los atletas están peleando por masajes terapéuticos por todo un año y aparte también por medallas de salvoconducto para cada uno de los atletas. 5 a 4 la pizarra favorece al equipo rojo un punto. La diferencia, todo muy parejo en este recorrido. A continuación, Johnny Magallón contra el Toro Chuy al Mar. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. Busca el empate el Toro Chuy al Mar. En una noche importante para todos los atletas. No solamente por el beneficio principal de tener masajes terapéuticos de recuperación por un año para todos los atletas del equipo ganador, sino que también nada más y nada menos que todos se van a ganar una medalla de salvoconducto. Pensando en los duelos de eliminación, en la recta final de la temporada. Y estos dos atletas, cada uno tiene dos medallas. Uno de los dos va a terminar la noche con tres medallas de salvoconducto. Un abrazo a todos. De costa a costa, de punta a punta. De norte a sur, este a oeste, a lo largo y ancho del país. Duelo mexicano en este momento. Tiene la ventaja el destrucción a Arizona. Uno metros atrás, Johnny Magallones de San Diego. Toda la gente que disfruta el satrón de Estados Unidos a través de la pantalla de Telemundo Arizona y Telemundo San Diego. Tiene la ventaja, Chuy. Ya derribó tres. Conectado en el área de la puntería en esta carrera. Ha fallado Magallón todos sus primeros tiros. Chuy. Derriba Chuy. A trabajar en la segunda etapa. Falla Magallón. Falla Chuy. Falla Chuy. Derriba Magallón. Falla Chuy todos los primeros disparos con los sacos de alegría. Vamos a ver si hace el ajuste. También Magallón. Magallón. Derriba Chuy. Derriba Magallón. Atención. Magallón. Derriba Magallón. Vame Chuy, vame Chuy. Falla Chuy. Estamos iguales. Estamos iguales. Esto para cualquiera de los dos. Llegó la amenaza roja, llegó la amenaza azul. Dos grandes atletas. ¡Eso! Derriba Chuy. Lo puede liquidar Almada. Lo puede liquidar el toro. Se tiene que ir a la indicación. El toro, el toro, el toro por el empate. Magallón. ¡El toro! Magallón. Magallón. Johnny Magallón y lo grita todo el equipo rojo. Allí está Magallón colocando el sexto punto. Sonríe Javier. Sonríe Catherine y Bargüen. Sonríe Viviana. Celebra Magallón a los Javier sin tron. Y a Milet y Nona. Todos sonríen. Es pura alegría el equipo rojo. Seis a cuatro a la pizarra favorece al equipo rojo. Diez carreras hasta el momento. En el nuevo circuito de los vagones industriales. A continuación, Javier sin tron contra Lloridán Martínez. Concentrados. Lictos. Tres. Dos. Uno. Javier contra Lloridán Martínez. El de Bayamón, Puerto Rico. Por el equipo rojo. Y en el equipo azul el de Fontana, California. El cubano Lloridán Martínez. ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias familia Exatron. Este servidor, Frederick Goldenberg. A la distancia. Siempre pendiente de ustedes. ¡Es un poder! Recordándonos. Y es que gracias a ustedes estamos aquí. En el All Stars. Todos estrellas. ¡Cuidado en el cruce! Una tradición. El reality show más longevo. El que tiene más temporadas en Telemundo. Somos nosotros, pero gracias a ustedes. A tu lado derecho, venga. Está el aro ahí. Y este enero es de impacto. Lo deseamos todo. El 16 de enero, la gran final de Exatron Estados Unidos. Un hombre y una mujer, 200.000 dólares cada uno. Al día siguiente, la tercera temporada. De la casa de los famosos, donde todo... Venga, Iori, venga, Iori. Puede y va a pasar. Y por supuesto, el regreso de Rafael Amaya. En el Señor de los Cielos. Ya llegaste, vamos. ¿Qué más quieren? Buena, papi, buena. 6 a 4 a la pizarra a favor del equipo rojo. ¡Eso! Yoridán, derriba. Derriba Yoridán. Tiene la ventaja Yoridán. Agarra todos. Le queda un totema a Yoridán. Le quedan dos a Javier. Lanza a Javier. Derriba a Javier. Derriba Yoridán. Falla a Javier. Confíalo, papi. Confíalo, papi. Falla Yoridán. Segunda etapa para él. Derriba. Derriba. Y aquí viene Sintrón. Sintrón que tira casi a colocar. Javier. Le queda uno a Javier. Le queda uno a Yoridán. ¡Yoridán Martínez! Milésima de segundo. Es esa. Otra. Otra. Otra unidad para Yoridán Martínez que la saca del parque. Una vez más la noche de hoy. 6 a 5 la pizarra a favor del equipo rojo, pero se acerca el equipo azul. Javier, platícanos cómo has tenido que adaptarte en cada circuito. En este momento todos corren casi casi a la par por ser un circuito nuevo. Exacto. Creo que eso me beneficia un poco el hecho de que no todos los conocemos. Ya si corro contra ellos en un circuito que todos conocemos, pues ellos se van a ir con su seguridad. Obviamente yo estoy hoy también adaptándome a mi otra pierna, que es lo que estoy dominando más. Ahora estoy dominando más corriendo. O sea, como decimos en Puerto Rico, cojeando. Pero ya me siento un poquito más fluido. Inclusive no había tirado empanadas y las empanadas como tal pesan. Ese proyectil pesa. Y obviamente todo el peso tiene que ir en el pie mío de adelante. Entonces en mi primera ronda me sentí un poco inseguro. Por eso fallé empanadas y yo no suelo fallar muchas empanadas. Javier, ¿normalmente cuándo es cuando te duele tu rodilla? Cuando la extiendes, cuando cambias de dirección. Para que la gente en casa sepa. Porque a veces también te vemos tan rápido. A lo mejor es la manera en como tú tienes que apoyar tu pierna para que no te duela. Sí, obviamente también a veces me ven muy rápido porque soy muy flaquito y chiquito. Y que pongo los obstáculos un poco más al que a los demás. Pero obviamente al yo estirar la rodilla, pues obviamente ahí es que me duele mucho. Y tampoco puedo doblarla hacia atrás. Tengo que mantenerla como que en una posición. Por eso es que me ven cojeando. Obviamente la lesión fue que se me fue la rodilla para el frente. Que fue horrible. Y un poco para el lado. Y pues obviamente voy en los circuitos cuidándome de eso. Pero si me ven muy rápido en algunas cosas. Es porque soy flaquito y quepo por ahí como un ratoncito por los lugares. Familia Hexatlón, a ustedes en casa les recuerdo. Pueden seguir apoyando a estos grandes atletas a través de redes sociales. Usando el hashtag HexatlónEEU. Y también para que no se pierdan de absolutamente nada. Vayan a HexatloneU.com y escaneen el código que está en pantalla. 6 a 5 la pizarra favorece al equipo rojo. Un punto a la diferencia. A continuación, Yamileth Peña contra la Pantera de Nisno Boa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Primeros metros! Cuando lleguemos a la semana final, Denise Nisno Boa va a tener una gran cantidad de carreras. Seguramente superando a todos sus rivales. Es la única mujer del equipo azul en este momento. Recuerden el domingo pasado, el último. Ana María Parra apenas comenzando el duelo de eliminación. Quedó afuera de competencia por una lesión en una de sus rodillas. Un abrazo a la distancia para Ana María. Está buscando el empate la Pantera. Hoy el área de la puntería tiene cierto grado de dificultad. No están cerca los cubos, no están cerca los totems. Parten una posición elevada frente a los atletas. Tiene la ventaja Yamileth, siempre rápida. Ritmo felino. Si al lado está corriendo contra una Pantera. ¡Venga! ¡Venga, ¿quién es? ¡Ese es Yamil! ¡Venga, Yamil! ¡Venga primero Yamil! La gimnasta profesional y olímpica. Golpea el totem, no se cae. Golpea el cubo, tiene que colocar el totem nuevamente. Pero están iguales, están iguales. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Las dos primeras tandas de tiros de Yamileth. Regresa la Dominicana de Nueva York. Un abrazo a toda nuestra gente allá en Nueva York. Siempre fieles a la competencia más feroz del planeta. Derriba la Pantera, derriba el cubo y el totem Yamileth. Tiene la ventaja a la Pantera, le queda un totem. Derriba la Mexicana de Miami. Un abrazo a toda la gente en el sur de la Florida. Aquí está su Pantera. Lanza a la Mexicana. Derriba. Vale, ahí tienen las tres. Yamileth. Vaya. Aquí se fueron Pantera, vamos. Derriba Yamileth. Vaya. Pantera, le quedan dos cubos. Rosó el cubo. Regresa Yamileth. Se dispone a lanzar. Lanza Yamileth. Derriba Yamileth. Aquí fue Pantera, confía, vamos. Vaya. Bien, uno más. Ruge, 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 falla. Ahora sí, ha caído el empate. 6 a 6 la pizarra, punto para la Pantera de Nis Novoa. Más parejo imposible en la batalla. La noche de hoy. Estamos 6 a 6. Aquí los estamos esperando.